Los abogados intentaron clarificar, la gente de la empresa Sabitur también, cómo es la situación a partir de ahora. Hay un compromiso, se firmaría un convenio, un compromiso de pago. El día lunes se terminaría el plazo para pagar los aéreos, si o si. Hay un compromiso de la empresa Vierna de pagar algo de 42 mil dólares el día lunes. Si se cumple eso, los viajes se pueden hacer. Si no se cumple, ya va a depender de cada padre que pueda volver a pagar. En muchos casos va a ser muy difícil. No hay en concreto, o sea, hay una promesa. La respuesta de Sabitur suena razonable, como que ellos no tienen tanto que ver. Ellos confiaron y están desfraudados como nosotros, creo. Nos dan unos días más, prolongan un poco algún plazo, han puesto algún dinero. Pero ellos, aparentemente, creo yo que no son los responsables. Acá el responsable es quien nos cobró y no giró la plata a Sabitur. Se sentaron, vieron que hay una diferencia importante entre lo que figura pagado acá con lo que llegó a la empresa mayorista. Así que evidentemente hay un desfasaje. Es el dinero que tiene que aparecer el lunes, 41 mil dólares es mucha plata. Si aparece, bueno, podemos tener esperanza, ojalá. Y si no, algunos padres podrán pagar otra vez el viaje. Es muy raro porque más o menos los padres, por lo que hablamos, más o menos todos pagamos lo mismo. Pero tienen muy distintos niveles de acreditación allá. Hay padres que tienen 400, 800, 1000, 2000 dólares. Entonces no se sabe de qué manera se hizo eso. Hay 13 chicos con los aéreos emitidos, de los 44. Muy desordenado todo, aparentemente desde acá. Hay que esperar si aparece la plata. En principio, el señor Faracovic tiene un compromiso de depositar una suma cercana a los 42 mil dólares el día lunes 28 de octubre. ¿Con esa suma se normalizaría la situación? Con esa suma se normalizaría la situación. Por supuesto que hay otras cuestiones accesorias, como por ejemplo, el aumento del impuesto aéreo, la percepción aérea, que son resoluciones generadas por el Gobierno Nacional con posterioridad a la contratación que efectuaron estas familias. Eso corre por cuenta de cada una de las familias, más la percepción terrestre, el famoso 20% que se carga sobre las operaciones turísticas adquiridas en monedas estadounidenses. Doctor, uno de los padres comentaba que la situación del depósito, no en todos los casos era la misma, digamos, que algunos tenían más o menos plata. ¿Para qué hubiera una explicación concreta respecto de ese desfasaje? La única explicación que dio ante esa pregunta que nosotros le hicimos fue que era una cuestión interna, que él se hacía cargo de las cuestiones que tenían que ver con alguna irregularidad en la transferencia de fondos, y que por eso ha asumido este compromiso de cancelar las obligaciones al día 28 de octubre, la primera etapa. La realidad, hay que decirlo también, hay algunas familias que no han terminado de cancelar porque no está vencido el plan que habían contratado, pero que sí tiene que estar cancelado para el día 30 de noviembre. Para esa fecha, para el 30 de noviembre, la totalidad de las familias tienen que haber cancelado sus compromisos con el viaje. Aún así, sigue existiendo una diferencia del orden de los 27.000 dólares que el señor Faracovic también ha asumido hacerse cargo para esa fecha, para el 30 de noviembre. La firma por semana emite entre dos y tres mails informando de cómo están las cuentas. Lo que siempre... ¿A los operadores o a los pasajeros? No, a los operadores. El contacto de la empresa mayorista es solamente con la agencia minorista que es la que comercializa el producto. El señor siempre manifestó que era un problema de que no se estaba... La gente iba a pagar, pero que había que esperar porque había un atraso dentro de la ciudad. Cuando uno hace un análisis y un relevamiento de ciudad por ciudad, nos pareció un poco raro que fuese una ciudad que tuviese tanto atraso. Porque no es la primera vez que se viaja desde esta ciudad. El año pasado, sin ir más lejos, dejaron varias estudiantes, varias quinceañeras y nunca ocurrió esta situación.